Noticias BBX TV Conseguir medicamentos en el Táchira es un viacrucis para quienes tienen algún padecimiento y quienes deben recorrer hasta 10 farmacias para la compra del producto. Mucha escasez y como el gobierno no quiere aceptar las ayudas que le han ofrecido los otros países porque ellos, para ellos todo está bien, ellos no quieren aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. Para la tiroides no se consigue, muchos medicamentos no se consiguen. Varios medicinas, varias medicinas y no se consiguen. He caminado más de 20 farmacias y no hay. ¿No los ha pagado revendidos? No, 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 gracias a Dios camino y camino porque no tenemos dinero para comprar el revendido. Para María Elena Contreras la situación se agudiza pues ha tenido que comprar los insumos revendidos. Ayer buscamos como 5 medicamentos, me estaban pidiendo para una cirugía y en ninguna parte conseguí. ¿Cómo dicen? No, no, no. Mandé a una señora que la tenía por allá y me la trajeron y me costó recomprado, ¿no? ¿Me he comprado? ¿Cuánto? 15 mil boliares. ¿15 mil boliares? ¿No lo que le pedían? No, lo que recompré me salieron como 45. Zuli Rangel, trabajadora de una farmacia, afirma que pastillas para la atención, control de azúcar y soluciones son las más demandadas. Los que más faltan son los de la atención, inhaladores, circulación, lo que más está escaso es eso. ¿Y en cuanto a las soluciones? Solución fisiológica también no se consigue. ¿Y para los niños? Para la escabiosis que ahorita está dando mucho, para la diarrea y para los cólicos que no hay nada. La escasez de medicamentos en la entidad asciende a más del 80%. Es por ello que los tachineses esperan la apertura del canal humanitario para el ingreso de insumos y así contrarrestar el desabastecimiento. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a Ropa TV Pemex.